Tenemos en línea a Marcelo Rey, coordinador del SPLIF, el Servicio Provincial de Luchas Contra Incendios Forestales, bueno, para hablar de varios temas. Aquí lo tenemos, muy buenos días, Marcelo, te saludamos, Macarena y Roberto, ¿cómo estás? Buen día, Macarena, Roberto, muy bien, muy bien. Gracias por atendernos una vez más, Marcelo. Una vez más, hace un tiempito que no venís por acá, ¿eh? Pero bueno, en algún momento te tenemos. Parece que si no hay helada, no viene. A mí me caí cuando es muy helada. No, bueno, bueno, ya estamos en otros tiempos. Y bueno, tiempos de, Marcelo, de quizás agudizar allí justamente toda la logística en principio y además lo que tiene que ver con toda nuestra comunidad, la prevención justamente porque estamos entrando en época ya de más peligrosidad de incendios en general. Y en principio, bueno, hay una novedad de la utilización del avión multipropósito de la provincia de Río Negro para trabajar en la detección de incendios de montes en principio, pero esto, bueno, contanos, ¿cómo es? Sí, ustedes saben, hace algunos años la provincia recuperó una aeronave, un avión en Piper Azteca, que en principio se destinó como avión sanitario. Últimamente con la adquisición de otro avión, este avión primero se transformó en un avión multipropósito y ya desde la temporada pasada se está utilizando con asiento en el aeropuerto de Viedma en un acuerdo que hicimos con la dirección de aeronáutica de la provincia, de la Secretaría de Transporte, para su uso, sí, como vos decías, en lo que es la región del monte, que es la jurisdicción que tiene el ESPLIF en el noreste de la provincia. Es una superficie muy grande, son alrededor de 5 millones de hectáreas, en donde la utilización de este medio aéreo como avión observador es determinante, tanto sea para el monitoreo de eventuales incendios o bien como acción preventiva. Hay que recordar que en esa zona es frecuente la ocurrencia de incendios por rayos. Claro. Marcelo, nos ubicás un poquito... Una tormenta, una recorrida por el área afectada justamente para detectar estos posibles focos. Claro, perdón, nos ubicás, por ejemplo, en unas localidades cercanas y para... Esto es lo que es el noreste de la provincia, ¿sí? Lo que es el valle medio, el valle inferior. Ok. Nosotros tenemos la central en general con esa, ¿sí? Y ahora, próximamente, esperamos en poco tiempo más, tener inaugurada una subcentral en Luis Beltrán. Y ahí, en Chuele Chuele, cerca, también se hizo un hangar justamente para... En el aeropuerto de Chuele, para poder disponer de esta u otra aeronave, ¿sí? Como te digo, es una superficie muy grande, entonces está buena la posibilidad de contar con este medio. Claro. Que se suma a los medios que están llegando acá en la región andina, ¿no? Por parte del Servicio Nacional. Marcelo, antes de precisar sobre estas nuevas herramientas en la comarca, como avión multipropósito, ¿con qué herramientas sí se cuenta? Digamos, ¿para qué sirve? Porque también mucho se habla siempre de los medios aéreos a la hora de combatir un incendio. Entonces, también esto organiza un poco la información respecto a, bueno, este tipo de medios y herramientas de cara a la temporada y también después en el año, ¿no? Si esto queda siendo útil o, bueno, se destina más al nivel sanitario o demás. Sí. No, es un avión, la función es avión observador, lleva una radio para comunicarse con tierra, con personal nuestro o eventualmente de bomberos, hay que recordar que en esa zona está el Esplif, junto a los cuarteles de bomberos voluntarios trabajando. Y está trabajando junto con INVAP, la Dirección de Aeronáutica, en la instalación en este medio aéreo de una cámara, una cámara de video. Eso lo hemos visto en otros lugares, es muy útil porque transmite video en tiempo real. Entonces, es también una herramienta interesante. Pero la función es de avión observador, al igual que el avión que está permanentemente en temporada acá en Bariloche, también que cumple esa función. Bien, con eso se va a contar en la temporada y qué otras cosas aportó el Servicio Nacional de Manejo del Fuego. No, como te decía, está llegando esta semana y la semana próxima los medios aéreos acá en la región. Bueno, bueno, vamos a contar con un helicóptero acá en la comarca. Va a tener asiento en el Parque Nacional Lagopuelo. Ajá, un helicóptero permanente, va a quedar acá permanente para la zona, para el trabajo aquí. Queda, sí. Sí. Ya se conformó esta temporada pasada una brigada helitransportada. Sí. Con personal del SPLIF, de Parques Nacionales y del Servicio Provincial de Chubut, al que se va a sumar el Servicio Nacional. Así que esperamos a la brevedad disponer de este helicóptero. Creo que tengo que estar trabajando en este momento en Córdoba, si no ya estaría acá en la zona. Ese más o menos es el esquema de disponibilidad y distribución de medios aéreos. Perfecto. Podríamos decir entonces que para esta próxima temporada hay mayor equipamiento y parecería una coordinación más aceptada, aparentemente, entre las diferentes brigadas y organismos, tanto provinciales como nacionales, ¿no? Parecería. Sí, esto que te comentaba, les comentaba de la brigada helitransportada es determinante acá en esta zona, bueno, porque todos sabemos las dificultades que hay para llegar a determinados lugares, las distancias, tanto hacia el oeste o hacia el este, ¿no? En lo que es la zona, por ejemplo, acá del área natural protegida, en lugares donde no se llega con vehículo y caminando se demora bastante. Hay todo un trabajo que llevó adelante el SPLIF durante este año de relevamiento de helipuntos, es decir, lugares donde puede descender el helicóptero. Recordemos que el helicóptero puede trasladar personal y también agua. Este reglamento es fundamental porque, bueno, nos está dando los lugares donde poder acceder. Se trabajó en conjunto también con los refugieros de acá del área. Se ha colocado y se está colocando cartelería preventiva. Sabemos que vamos a tener una temporada con una afluencia turística importante. Importante, claro. Marcelo, justamente para el final hay recomendaciones. Ya estamos en época de plena tener conciencia, ¿no?, de los índices de peligrosidad de focos, ya, ¿no?, con las temperaturas y los vientos actuales. Digamos, para la comunidad, digamos, para todos nosotros estar conscientes con esto. Sí, ya estamos en temporada. Recién me hablaron del Servicio Nacional solicitando gente para Tierra del Fuego, que hay grandes incendios ahí, hemos ya tenido incendios acá en la zona. Nada, el poblador yo creo que está informado. Hay que tener en cuenta que a partir de ahora, de la próxima semana, vamos a tener una gran cantidad de visitantes. Se espera mucha gente acá, que por un lado es bueno, por supuesto, ¿no? Pero estar atentos, respetar la cartelería, respetar todas las disposiciones en cuanto a la precaución en el uso de fuego, que solamente, bueno, va a estar restringido en los lugares habilitados para eso, ¿no? Seguro. Marcelo, muchísimas gracias por estos minutos con Ventana Andina. Hablamos pronto. No, gracias a ustedes. Un placer. Gracias, un abrazo. Marcelo Rey, coordinador del SPLIF, con, bueno, además de estas recomendaciones generales, la novedad allí del trabajo de la incorporación, ¿no?, de aviones, en este caso el multipropósito y otros que están llegando y otros elementos aquí a nuestra cordillera justamente para el combate de incendios. Y la nueva brigada elitransportadora, en eso también continuaremos la semana que viene charlando y ojalá concretando una entrevista con uno de las o los referentes. Gracias. 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 Gracias.